Encuentran muerto un hombre en las aguas del lago de Managua. Habitantes del sector presumen que fue arrastrado por las corrientes de las últimas lluvias. Detalles en el siguiente reporte con Christopher Guevara. La tarde de este jueves se reportó la muerte de un hombre aún no identificado en el lago Solotlán. Según testigos, alegan podría tratarse de un señor de la tercera edad quien desde el día martes se acercó al lago recogiendo botellas plásticas y las fuertes lluvias posiblemente lo hayan arrastrado hasta las aguas del ya conocido lago. Los chavalos el martes como a las 3 de la tarde, nosotros vivimos aquí a la orilla, bueno ellos de la orilla del cauce, pero igual cuatro casas más del chavalito este, los hermanitos de la casa y llegaron, miren ahí fue el viejito, el viejito se va ahogando, se va ahogando y ellos lo siguieron y otra gente también del otro lado que ya se fueron, siguieron pero de ahí se les perdió el señor. Ellos dicen que es el viejito el que recogía botellas. ¿No lo han identificado todavía? Ah, no, 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 todavía no, porque no se sabe si es el viejito o es algo otro. Pobladores esperaban la presencia de medicina legal para que extrajera el cuerpo del lugar, mientras Policía Nacional hacía presencia para comenzar las investigaciones pertinentes y así dar con la identidad del varón. Christopher Guevara, Acción 10.